Y de aquí a esta hora nos vamos con Sofía Fernández, porque ayer justamente también nos traía esto que sucedió en el Carrizal, en Aguas del Carrizal, esta fiesta clandestina, esta cantidad de gente que allí se grabó, se filmó, bueno, obviamente haciendo referencia a Cansados del Coronavirus, pero haciendo algo que no se debe hacer. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Angisela, Julián y a todos en casa. Bueno, claro, sigue la investigación y justamente queríamos aportar esta información sobre cómo continúa este tema. Hasta el día de la fecha se ha identificado a más personas, hasta el momento son nueve las personas que se han identificado de esta veintena que participaron de esta fiesta clandestina en esta, o sea, en yates que estábamos viendo en imágenes. Y, como bien decía Gisela, una actividad que está totalmente prohibida en la provincia de Mendoza. Vamos a repasar un comunicado que dio a conocer esta mañana justamente el club de estas lanchas, de las cuales los socios son partícipes de estos videos que se dieron a conocer. Y ahí justamente vamos a ver lo que dice. Esto es un fragmento nada más donde Jat Club Mendoza repudia la actitud asumida por asociados a la institución, quienes con su conducta avergüenzan a nuestra institución. En otros párrafos dice que el club se ha puesto a entera disposición de las autoridades para aportar todos los elementos que se requieran para la investigación. Y algo que recalcaron es que en 50 años de historia de este club nunca ha sucedido un evento de estas características que consideran y califican como lamentable. Estuvimos hablando con quienes están a cargo de la investigación que continúa, para decirlo y aclararlo, en la zona este. Porque también se hablaba si se iba a trasladar la investigación a la circunscripción de ciudad. Bueno, por ahora no ha sido así. Todo indicaría que va a quedar siendo investigado en la zona este. Algo que nos aportaban es que, bueno, a través de esta información que se ha dado a conocer a través de este comunicado y también el presidente del club se ha comunicado con las autoridades que están investigando el caso, bueno, se ha podido identificar a más personas. Y se continúa también trabajando acerca del investigando y analizando todo lo que tiene que ver con la información del teléfono secuestrado en el día de ayer que nos los informaba. En esta misma edición, el fiscal Sibori se está analizando para justamente recabar algunas otras pruebas, aunque hay una prueba muy importante que también se pudo tener acceso en el día de la fecha, que es el acta que ha realizado el área de recursos naturales de la municipalidad de Rivadavia, que dan cuenta de la fiesta y también de los bomberos municipales que estuvieron actuando en ese lugar por tras un accidente que hubo otro evento en el mismo lugar de una persona que murió una de sus motos acuáticas y que a través de esto intervino bomberos y también recursos naturales. Y es allí cuando detectan la fiesta. Miren ustedes cómo se da el tema de la fiesta porque nadie había denunciado que estaba pasando eso en el carrizal. O sea, lo que nos estás diciendo es interesante. La fiesta también se descubre, más allá de que después vimos los videos, más allá de que después aparecía este hombre diciendo que estaban cansados del coronavirus en una imagen, también aparecen pruebas que tienen que ver con un accidente que había habido que no tenía nada que ver y que convocó a bomberos y a recursos naturales, a gente de recursos naturales. Exactamente. Y es allí cuando se labra el acta y bueno, da cuenta de que también está sucediendo esto. Y otro dato interesante es que cuando ellos ven que está sucediendo esta situación, que es ilegal, inmediatamente comienzan a intervenir y estas personas se empiezan a escabullir por diferentes lugares y es por eso que no pueden dar ni identificar a el resto de las personas que participaron y solamente fueron algunas nada más de las cuales pudieron dar cuenta de este hecho. Bueno, pero están los videos. Por lo tanto, se está investigando y están los videos y esto es lo que está avanzando la justicia y además que serían al menos todos socios de Jack Club Mendoza. Por eso es que esto es muy importante, la información que se aporte a partir de ahora. Bien. ¿Se sabe cuándo puede haber imputados o cuándo vamos a conocer alguno de los nombres y qué sanción podría caberles? Sí, eso también se lo consultamos. Hasta el momento no hay personas imputadas porque lo que se está esperando es recabar todo tipo de pruebas para poder llamar a testimoniales y a partir de allí imputar a las personas que correspondan de acuerdo a cuáles han sido, diríamos, su culpabilidad o no en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona que se filma y de este que estamos dando a conocer, que dijo, bueno, que estamos cansados del coronavirus, él dice que no era parte de esa fiesta. Entonces, bueno, hay que ver qué responsabilidad le cabe a cada persona identificada y a partir de allí si le cabe o no la imputación de la violación del artículo 205 que tiene que ver con esto del aislamiento social preventivo y obligatorio. En cuanto a qué les cabe, bueno, recordemos que el artículo es de seis meses a dos años y también una multa, ¿sí? Entonces, a partir de allí, bueno, habrá que ver cuáles son las responsabilidades de cada persona, ¿no? Perfecto. Sofi, muchísimas gracias por las novedades y, bueno, cómo está el tema y lo que sigue, ¿no? Seguiremos comunicando cómo avanza la investigación en cuanto al reconocimiento de las demás personas. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Estás muy bien. A ver.